¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día a todos! ¡Buen día a todos! Hoy estamos acá, todos unidos, para que la gente no se olvide de lo que es el gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri representa el neoliberalismo, la destrucción de la salud pública. Es importante estar acá para defender la salud pública, y porque queremos una ciudad con un gobierno que sea para el pueblo, que represente a las mayorías. Este gobierno es el que reprime, este es el gobierno que deja a los trabajadores sin su hospital. Un grupo de compañeros de seis hemos tomado la decisión de participar de esta jornada, en principio como repudio, y después poniéndonos a disposición para reconstruir este lugar, porque creo que la ciudadanía a la cual pertenezco, el pueblo al cual pertenezco, tenemos la obligación moral de reconstruir esto, más allá del gobierno de Macri y de toda la gente que lo rodea, que obviamente no ha demostrado tener la más mínima sensibilidad y capacidad humana, y ha llevado adelante este atropello que es criminal. Yo estoy aquí con mi presencia, dispuesta a colaborar con lo que los compañeros me pidan. Yo me enteré ayer en la marcha que se hizo justamente en repudio al gobierno de Macri. Es muy importante que la gente esté aquí. Esta gente ha sido muy dañada, ha sido apaleada. Bueno, creo que todos lo sabemos, pero nosotros lo sabemos, tal vez no todos. Esto hay que difundirlo. El mensaje es que la sociedad no quiere más la violencia estatal. En los 90 hubo también una visión neoliberal que planteaba que al pueblo había que apalearlo cuando protestaba, que la protesta no era justa o legal. Bueno, hoy estamos en otra situación. Para nosotros la democracia es que el pueblo puede manifestarse y tiene derechos, y entre esos derechos también está en planificar una sociedad más justa para todos, aunque a algunos gobiernos neoliberales no les guste. Es una defensa del espacio público. Esto nos pertenece a todo. La salud es algo que nos pertenece a todos. Es un derecho, una responsabilidad que tiene que ejercer el Estado. Y es necesario venir a dar una mano y defenderla, porque es evidente que si el pueblo no la defiende, si las fuerzas sociales, los sectores populares no se organizan y defienden lo que les corresponde, determinados espacios políticos que hoy en día manejan, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, lo van a vasallar. Nosotros estamos acá sobre todo porque creemos en que hay que proteger la salud pública y porque estamos en contra de un gobierno que no solo tiene por detrás un proyecto que es neoliberal, sino que es un gobierno que frente a todo tipo de manifestación social y de manifestación por los derechos de los ciudadanos, de los pacientes y de los trabajadores, elige siempre la represión. Es una represión que es constante frente a todo tipo de proyecto que quiere imponer este gobierno. Por eso nosotros estamos llamando a todos los vecinos y a todas las organizaciones para que se solidaricen, no solamente con el Borda, porque así como está pasando y con el Borda puede pasar con cualquier escuela, con cualquier hospital público. Así que es fundamental que estemos todos juntos para defender todo lo público.